Muy buenas noches y bienvenidos al programa Empieza Ocurre Ahora y tenemos amplia información sobre la presentación en la comisión de fiscalización del señor Wilfredo Oscorima, gobernador de Ayacucho, hermano, casi hermano de la presidenta Dina Boluarte y quien se va convirtiendo en protagonista por mérito propio del escándalo de los Rolex. Guardó silencio, pero la estrategia parece que no le ha funcionado porque el silencio del señor Oscorima va de la mano con la revelación de una serie de informaciones que vamos a dar a conocimiento el día de hoy, como por ejemplo que además de relojes y pulseras, Oscorima colecciona propiedades y las pone a nombre de sus esposas. Ha tenido hasta 12 esposas y tiene por lo menos 15 hijos y todos ellos tienen varias, varias propiedades a su nombre. ¿Compradas por quién? Compradas por el señor Oscorima. De eso vamos a hablar más adelante con amplio detalle y también por supuesto monitoreando permanentemente la situación de la presidenta Boluarte, pero además nos vamos a referir a un hecho que dimos a conocer el día de ayer y que parece ser un nuevo reto que se está viralizando a través de las redes sociales. Estudiantes de secundaria que se agarran a golpes, hombres o mujeres y que publican, le dan, graban estas peleas y las publican a través de sus redes sociales. El día de ayer reportábamos el caso de un chico que ha quedado en una unidad de cuidados intensivos por la gravedad de los golpes y las fracturas que sufrió. Pero hoy vamos a conocer también el caso de muchachas, mujeres que han repetido más o menos el esquema en un colegio limeño también. Esto a partir de una incitación por parte de las redes sociales. Por otro lado, en vivo estará con nosotros el alcalde de San Juan del Urigancho, Jesús Maldonado, fue el primero en alzar la voz y en pedir que se declare en emergencia su distrito. Dos veces San Juan del Urigancho fue declarado en emergencia. Hoy le están colocando dinamita en la puerta, enviando videos con armas. Están poniéndole la puntería al alcalde de San Juan del Urigancho que además, como decíamos, le han dejado dinamita y municiones en la puerta de su casa. Prácticamente no puede pegar el ojo por las noches. Él vive con sus padres y hoy nos va a contar él mismo qué es lo que está ocurriendo. Exclusivo, también un reportaje que ha preparado Edgar Aguilar sobre quién es el monstruo y la historia secreta de este hombre que lidera o domina el negocio de las extorsiones en Lima Norte. Fue militar, hoy es un extorsionador. Ese expediente secreto lo revelamos esta noche en Ocurre Ahora. Tenemos que ir rápidamente a una pausa, pero volvemos con esto y mucho más. Empezamos el desarrollo de la información y más adelante no se pierdan un reportaje exclusivo, la segunda parte sobre la consejera espiritual de la presidenta Dina Boluarte, que fue contratada por la presidencia del Consejo de Ministros para, de alguna manera, solucionar conflictos sociales. Ganó contratos con el Estado, la consejera espiritual de la presidenta. Esa segunda parte viene más adelante, pero antes nos abocamos a los temas de la inseguridad ciudadana, porque empezamos con la historia de dos hermanos, hermanos que se presentaban en sus redes sociales como deportistas, boxeadores, pero que en realidad eran delincuentes, peligrosos asaltantes que hacían de las suyas en la región de Ica. Ante el mundo eran unos hermanos fitness, pero para la policía eran los hermanos de Lampa. Reventando la puerta y trepando por los techos. Así ingresaban los agentes a la vivienda que se había convertido en la guarida de este dúo del terror. Algunos no sabían ni lo que pasaba bajo su techo. Pero los efectivos sí sabían a lo que iban, y el primero en caer fue Diego Espino Canales, a quien encontraron en pijama en su dormitorio. Alias Loco Diego ni siquiera opuso resistencia, y es que además se le encontró un arma y la moto que usaban para jugar. No tenía cómo negar su participación en el violento atraco a una farmacélica. Ese día, Diego ingresó al negocio fingiendo ser un cliente. Al cabo de algunos segundos, sus cómplices irrumpirían a punta de pistola. Pero Diego, fiel al papel que le tocó interpretar a que... Uno de ellos además decía ser un importante ejecutivo inmobiliario. Mientras que en sus redes sociales, los hermanos aparentaban ser la familia feliz. Una dupla que se sentía todopoderosa y que actuaba bajo la batuta de César Iván Rivera Ramos, alias Cuchi, quien sería para los investigadores el cabecilla de la banda. ¡Llega por abajo! ¡Llega por abajo! Con la captura de estos hermanos delincuentes, la caída de alias Cuchi sería inminente. Y fue capturado un ciudadano chileno que junto a otros vándalos hicieron pintas en los vagones del tren eléctrico. Esto ocurrió en una estación, en la estación Pumacagua. Vamos a ver la nota. Pero Charlie, están pintando acá el tren de Laos Park. Teto, pintan el tren acá a Sierra. Pintaron grafitis en varios vagones del metro de Lima. Incluso tuvieron la osadía de activar el freno de emergencia de uno de los trenes durante 15 minutos para realizar su asamble. Ocurrió en la estación Mateo Pumacagua, en Villa María del Triunfo, hasta donde los vándalos llegaron totalmente abastecidos de pinturas en spray y con los rostros cubiertos para no ser identificados. Los pasajeros que iban con destino a sus centros laborales no entendían lo que pasaba. Mientras personal de la línea 1 reportaba el hecho, a los desadaptados poco les importaba. Para el Charlie, están pintando acá el tren de Laos Park. Teto, Pumacagua, Sierra, Pumacagua. Pintando el tren acá a Sierra. Para la policía, cada uno tenía un rol en específico. Uno de ellos se encargaría de bajar la palanca para que el tren pare abruptamente. Otro de seguridad y el tercero, cuando ya está paralizado, bajan los tres y los tres son los que realizan las pintas. Aunque lograron culminar con su fechoría, dañando tres vagones, uno de los sujetos logró ser capturado. Se trata del ciudadano chileno Ignacio Amunategui Jaldi Burton. Registra antecedentes en su país, en Chile, por delito contra patrimonio hurto. Ahora deberá afrontar a la justicia peruana por los delitos de entorpecimiento al servicio público y contra la seguridad pública. Y la siguiente historia es una historia de supervivencia increíble, porque una profesora le debe prácticamente su vida a una tabla de picar. Ella estuvo desaparecida durante ocho días, cayó a una quebrada, a un abismo en Guaura, pero había dejado un mensaje en una tabla de picar. Y los rescatistas vieron el mensaje y la ayudaron, la rescataron después de ocho días. ¡Grita, grita! ¡Llama, llama! ¡No te escuchamos! Fueron ocho días de angustiosa búsqueda, de aguantar, de resistir y de sobrevivir. ¡Llama! ¡Tranquila, tranquila! ¡No llores, no llores! ¿Ocho, diez, diez? ¡Bien, bien! ¿Está bien? Dios, a queridos, no lo encontremos en nuestro estado. Pese a estar desvalida, lo único que tenía intacto esta maestra de corazón eran sus ganas de regresar a las aulas y cumplir con sus pequeños alumnos. ¿Hasta cuándo? No hay carretera. Se sube, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera, ni siquiera es un camino de, 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 de trocha. Veinte años de entrega. No son en vano para Gloria María Machuca Chinchay, quien salvó de una muerte segura tras rodar 20 metros en este abismo de la Sierra Limeña, en el distrito de Ámbar, en Guaura, a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar. Males antes fue destacada al colegio de la zona y buscaba llegar al pueblo a pie cuando la orientación le falló. He caído rodando, no he reaccionado hasta prácticamente el día siguiente, que ya despierto, ya sentía que no podía caminar, entonces comienzo a arrastrarme. ¡Llegó la profesora! En sus manos están las huellas de la fuerza que empleó para cogerse de la vegetación y no caer. Incomunicada, sus hijas empezaron a preocuparse, pues la esperaban en Lima. Desde el día martes ya mi hermana empezó a llorar, porque no le contestaban. Y a ella ya le habían dicho que el domingo mi mamá iba a salir. Rápidamente, brigadas de rescate empezaron su búsqueda. Su instinto llevó a esta maestra a escribir un mensaje en una tabla de picar, donde narraba lo ocurrido y confiesa, estaba cansada de gritar. La mochila que llevaba en la espalda le ayudó a amortiguar la caída y por ello solo cuenta con fuertes golpes y fracturas en las costillas. Comencé a gatear por arrastrarnos hasta el río y por el río tiraba los avisos de auxilio. El queso también se destrozó, se desmenuzó todo, pero así como pude trataba de comer y tomaba el agua del río. Gloria María Chauca se encuentra recuperándose en el Hospital Sabogal de Salud. Sabe que necesitará terapia, pero aún así, sus ganas de retornar a las aulas están intactas y espera que este accidente no motiven su cambio de plazo. Nos abocamos ahora a la información política, porque la historia del Rolex de la presidenta y del préstamo por parte del señor Oscorima parece ser únicamente la punta del iceberg. O por lo menos ha provocado que ante el silencio de los protagonistas de este culebrón, las investigaciones de la prensa y del Ministerio Público no se hayan hecho esperar. Eso quiere decir que se va conociendo información importante sobre la presidenta Diná Boluarte que va más allá del haber exhibido un reloj o una pulsera cara. Hoy, por ejemplo, se ha conocido que la unidad de inteligencia financiera ha demostrado que la presidenta retiró de sus cuentas bancarias por lo menos medio millón más de lo que depositó en un lapso de tiempo que va entre el año 2016 y el año 2022, cuando ya era ministra del MIDIS. Pero por otro lado también, el señor Oscorima está bajo los reflectores. Hoy se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, lo había anunciado, había dicho voy, voy a cumplir y voy a dar la cara a las tres. Pero ¿qué fue lo primero que hizo el walkie de la presidenta? Anunciar que guardaría silencio sobre el préstamo del Rolex. Una estrategia que a la luz de lo que ocurrió en el Parlamento parece que no le ha funcionado, porque así como a la presidenta no le funcionó la defensa del pasado viernes, a Oscorima tampoco le funcionó la estrategia de callar. Estuvo muy accidentada la presentación y tenemos algunos momentos que valdría la pena repasar de lo que dijo frente a un grupo de congresistas que estaban dispuestos a todo. Tenemos una primera presentación del señor Oscorima en fiscalización. Vamos a escuchar parte de lo que dijo, de lo poco que dijo Oscorima. Sobre el informe de la adquisición y compra del reloj de marca Rolex, debiendo indicar la fecha y la tienda de compra, así como su valor y comprobante de compra del mismo, y si se encuentra declarado ante las instancias correspondientes, teniendo en cuenta que declaró ante un medio de prensa, asegurando que no le regaló un reloj Rolex a la señora Dina Boluartes de Garra, presidenta de la República. Por lo tanto, señor gobernador, se deduce que se encuentra en su poder dicho reloj. Pide usted la palabra, señor gobernador. Con el respeto a la magistratura, perdón, con el respeto a la institucionalidad del Congreso de la República, con respecto a este tema, por recomendación de mi abogado, voy a abstenerme de dar esta respuesta en tanto que yo me encuentro como testigo en esta investigación. Dicen que el silencio favorece al reo, pero perjudica al político, y esa es la sensación que tenemos al final de la presentación del señor Oscorima, que en efecto se acogió a su derecho. Pero fíjense ustedes lo que ocurrió a la salida del Congreso y cómo reaccionó frente a los medios de comunicación que intentaron arrancarle por lo menos una palabra con relación a su relación con la presidenta Dina Boluartes, que la vamos a abordar en unos instantes nada más. Estas son las imágenes. Ustedes conocen que hay una investigación sobre este tema, en la que yo soy testigo. Por tanto, estoy yo en este caso impedido de hacer declaraciones. Voy a hacerlo, las declaraciones ante el Ministerio Público. Sobre el préstamo del Rolex, el señor Oscorima dijo, guardo silencio. Pero a ver, los congresistas le preguntaron, por ejemplo, sobre el apoyo que le dio a la presidenta Dina Boluartes durante las protestas en el momento en que ella asume la presidencia. Tras el golpe de Pedro Castillo. Y también le preguntaron por los favorecimientos que habría recibido a través de un decreto de urgencia que le permitió al señor Oscorima conseguir 100 millones de soles para la construcción de un estadio que estaba presupuestado en 15 millones. Fíjense ustedes la diferencia. Esa relación cercana, ¿a cambio de qué? Ese pacto político, eso es lo que le enrostraron. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que en su momento le preguntó y le reclamó el congresista Alex Flores. Porque de ninguna manera se puede aceptar la respuesta del señor Oscorima, abrida cuenta que es gobernador de la región donde este gobierno, encabezado por la señora Dina Boluartes, asesinó a diez ayacuchados. Somos responsables políticos directos. Y hasta ahora no hubo o no hay justicia. Y no le creemos al gobernador cuando dice que va a buscar justicia. Porque con sus hechos, con sus actos, demuestra todo lo contrario. Asesinaron lamentablemente en diciembre del 2022 en Ayacucho. Y el gobernador regional de Ayacucho va a correglar los lujosos, exclusivos, a la señora Dina Boluartes, responsable política de esas muertes. Por lo tanto, presidente, en el mensaje a la nación, el último mensaje a la nación, la señora Dina Boluartes ha manifestado que uno de los primeros gobernadores que se sumó para calmar, para pacificar, así va a llamar de ella, es el señor Wilfredo Oscorima. Los congresistas de la izquierda lo han calificado de traidor, pero por otro lado, los congresistas de la derecha, y en este caso de la derecha representada por el fujimorismo, como el congresista Héctor Ventura, reconocieron el derecho de Oscorima a guardar silencio. Esto fue lo que le dijo Héctor Ventura, literalmente, que sirvió como una suerte de salvavidas para ese silencio que propuso Oscorima al inicio de su intervención. ¿Qué hay un gobernador? Juan Silva, Guilla Paredes, Fray Másquez, Bruno Pacheco. Recuerden ustedes, la conducta, voy a guardar silencio. Y con todo el respeto a mis colegas pobrecitas, los que están aquí, exigían que se respete el debido proceso, exigían que no se le trate mal a los funcionarios y a algunos investigados cómplices de presuntos actos irregulares de la Comisión de Fiscalización del Tribunal Presidente. Y vean ahora lo que están diciendo, vean, el que nada debe, nada teme. Están pidiendo transparencia. Están diciendo que es una falta de respeto para Ayacucho. Y cuando el presidente Castillo no quería declarar, faltaba respeto a todos los peruanos, señor presidente. Y les decíamos antes que el reloj Rolex es únicamente la punta del iceberg porque ahora, por ejemplo, surge la pregunta de cómo Oscorima amasó una fortuna que le permitió comprar con cierta frecuencia joyas de alto valor. Ya conocemos el precio. Más de 10 mil dólares cuesta un reloj Rolex. Otro tanto, casi 50 mil dólares una pulsera Cartier. Entonces, la investigación ahora va hacia el señor Oscorima. Se ha metido en un lío tremendo por haberle prestado este reloj, según él, para que la presidenta luzca mejor en sus giras internacionales. La presidenta también, pero primero vamos al caso de Oscorima. El señor Oscorima ha coleccionado propiedades, decenas de propiedades. Lo curioso y lo que descubrió nuestra unidad de investigación encabezada por Alonso Ramos es que todas las propiedades del señor Oscorima están a nombre de sus esposas o exesposas y de sus hijos. ¿Sabían que el señor Oscorima tuvo 12 esposas con las que tuvo 15 hijos? Pareciera que tuvo hijos para poner las propiedades a nombre de esta numerosa familia y los motivos por los que le piden el divorcio a algunas de sus esposas al señor Oscorima llaman poderosamente la atención y sobre eso trata una nota de Igor Malca que vamos a compartir con ustedes de inmediato. Solamente déjenme destacar una de las frases. Dice, le pide el divorcio aduciendo su ebriedad habitual, la reiterada intimidad fuera del matrimonio, lo acusan de infiel, y el dedicarse al tráfico ilícito de drogas. Declaraciones textuales al pedirle el divorcio de una exesposa de Oscorima. Vamos con la nota, Igor. Aunque era de noche, no se puede decir que Dina Boluarte bailaba en la oscuridad o a ciegas. Wilfredo Oscorima ya tenía prontuario conocido. A pesar de ello... Con el señor Oscorima tenemos una amistad personal de Wilfredo a Dina y de Dina a Wilfredo. El gobernador de Ayacucho, un millonario que deja propiedades en nombre de sus exparejas. Ahora se sabe que son una docena con quien tuvo 15 hijos. Es un ciudadano que se le tendrá que investigar en el campo del derecho penal y en el campo político. Una de ellas es Judith Prieto, una mujer que tiene una larga lista de propiedades registradas a su nombre, al menos una veintena. Otra es María del Rosario Wong. Tiene a su nombre unas 16 propiedades en Lima. Es la que habría estacionado así de mal su lujoso autodeportivo invadiendo además espacios para discapacitados. Además, planteó su divorcio de la autoridad regional por adulterio y conducta deshonrosa. Describió además su ebriedad habitual, la reiterada intimidad fuera del matrimonio y el dedicarse al tráfico ilícito de drogas. Versiones periodísticas señalan que otras dos trabajaron en el gobierno regional, una como jefa de prensa, otra, Susan Montes, como gerente. A ella se le inició un proceso disciplinario por actuar o influir en otros servidores para beneficio propio o de terceros. Las mismas fuentes aseguran que a algunas de sus parejas las hizo tatuar su nombre. Tanto así como que obligarlas también. Las mujeres tenemos un cerebrito. Hay una posición de poder de él para inducirlas. Ya nos pueden inducir a muchas cosas, a muchas cosas, pero eso no puede ser la justificación. El caso Escorima al menos trae al debate nuevamente el poco margen que tiene el Congreso de fiscalizar o sancionar a los gobernadores regionales. ¿Pero actualmente los gobernadores regionales tienen fiscalización por parte del Congreso? No, no. Tenemos que cambiar la ley. Yo tengo un proyecto de ley presentado ya en la Comisión de Constitución para que el Parlamento pudiera, por ejemplo, interpelar a los gobernadores regionales. ¿Por qué tú puedes interpelar a ministros y por qué tú no puedes interpelar a los gobernadores regionales y hacerles que brindan cuentas? Actualmente el peso de la fiscalización recae en los consejos regionales. Recordando un solo dato de la nota de Igor Malca, 16 propiedades a nombre de una de las mujeres del señor Oscorima, de una de sus esposas. 16 propiedades. ¿Cuántas tienen total? Porque el dinero es de él. ¿Y cómo amasó ese dinero? Es una pregunta que surge porque él solo se ha colocado bajo los reflectores al hacer ese préstamo a la presidenta Dina Boluarte. Pero a ver, tenemos otra información esta vez sobre la presidenta Boluarte, la gran amiga del señor Oscorima que tiene que ver con esta asesora espiritual cuya identidad reveláramos el día de ayer. Una consejera espiritual pero que ha ganado órdenes de servicio en el Estado y nada menos que en la presidencia del Consejo de Ministros. Sabemos que es educadora, pero ha ganado puestos en el Estado o contratos con el Estado para la solución de conflictos sociales directamente en la presidencia del Consejo de Ministros. Si quieren saber más sobre esta mujer de nombre Mérida Inca, veamos la segunda parte de esta investigación. Parece que hubo un tiempo en que a Dina Boluarte le iban más los ritos y lo espiritual que los bienes terrenales. Un tiempo en que no exhibía lujosos brazaletes sino simples pitas rojas para la suerte y ahuyentar las malas vibras. Un tiempo en que habría buscado el apoyo de Mérida Inca para algunos rituales según pudo conocer ocurre ahora. Sí, a ella le gusta mucho el tema espiritual que ahora me han dicho por ahí que tiene una maestra de Apurima su paisana Inca Pauyo que es apellida la hermana. Inca Apurimeña como la presidenta y que tiene jugosos contratos con el Estado solo en este gobierno logró órdenes de servicio por más de 130 mil soles. Pero lamentablemente como hay una impunidad como hay en este caso pues un encubrimiento creo que no va a pasar nada entonces y eso es muy lamentable frente a hechos tangibles pruebas que determinan que sí se estaría incurriendo en algunos delitos. Pero esta mujer tiene contratos también en 2017 fue titular de la Dirección Descentralizada de Cultura en Apurímac desde 2018 y se dio por concluida su designación en marzo de 2022 pero mientras ocupaba el cargo fue denunciada por hostigamiento laboral por faltar de palabra a un subordinado y por abuso de autoridad incluso fue suspendida a 90 días sin goce de haber. Nuestra unidad de investigación accedió a este documento en el que a pesar de las acusaciones se declara fundado su recurso de apelación en agosto de 2022 ella es una maestra que aseguró ser consultora en temas educativos y de conflictos sociales y según este maestro curandero fue una suerte de asesor espiritual de la mandataria. Esta mujer tiene contratos con el Estado por más de 130 mil soles. Es que para que haya nepotismo o haya impedimento tiene que estar en la ley. Se presta suspicacias pero mientras no esté prohibido por la ley. Ella tiene un hermano condenado a 35 años de cárcel por abusar sexualmente de siete adolescentes. Lo que respecta la presidenta creo que lo que viene ocurriendo ahorita en estos momentos para buen entendedor en pocas palabras lamentablemente esto explica bastante a nuestro país. Inca obtuvo contrataciones con la PCM semanas después de iniciado el gobierno de Boluarte a quien dice conocer. Yo a la señora Edina Boluarte la conozco es nuestra gobernadora de acá de la región de Apurima bueno cercana no tengo amistad cercana con la señora. Su primera contratación en enero de 2023 fue por nada menos que 30 mil soles tiene una por 24 mil tres por 20 mil y la menor por algo más de 16 mil soles. La mala costumbre de beneficiar con contratos o con órdenes de servicio a los amigos o las personas allegadas. Recordemos lo que ha revelado la nota de Igor con la investigación de Alonso Ramos. Esta señora ha tenido contratos también desde el 2017 ya fue titular de la Dirección Descentralizada de Cultura en Apurima desde el año siguiente 2018 y se dio por concluida su designación en marzo porque mientras ocupaba el cargo y aquí viene el subrayado fue denunciada por hostigamiento laboral es decir no es una persona con expediente limpio y lo otro que cuestionábamos es que se trata de una maestra es una maestra pero que aseguró ser consultora en temas educativos uno entendería que la podría contratar el Ministerio de Educación pero que hace la presidencia del Consejo de Ministros contratándola para resolver conflictos sociales a una educadora que o coincidencia es la asesora espiritual de la Presidenta Boluarte como se ha revelado y como se ha corroborado en los informes que hemos propalado ayer y hoy por eso les decíamos este gobierno se suponía marcaría un punto de inflexión una diferencia frente a lo que habían sido las prácticas castillistas pero parece que todo eso se repite y la situación de Dina Boluarte se complica se complica porque la Fiscalía no la está investigando únicamente por el Rolex y las joyas sino también por un movimiento en sus cuentas bancarias bastante alto la unidad de inteligencia financiera se ha pronunciado al respecto los montos son enormes ha sacado más dinero del que ingresó a sus cuentas en seis años y por si fuera poco el club departamental Apurimac por ejemplo ha declarado a la SUNAT que los ingresos de ese club son menores a los dineros que supuestamente ingresan por la administración del club a las cuentas de Boluarte 16 cuentas a su nombre únicamente en el BCP hay cosas que no cuadran señora Boluarte realmente hay cosas que no cuadran por cierto y para concluir la información el abogado del señor Oscarima ha dicho que él se va a presentar con el reloj en cuestión ante el ministerio público para exhibirlo no llevará la pulsera no llevará los otros Rolex solamente llevará el reloj de acero oro rosa y diamantes en cuestión y al que se referió la presidenta pero la situación de ambos personajes se complica con las horas y esto es inevitable y la estrategia que los asesores les aconsejaron a ambos llevar adelante no ha funcionado por el contrario los ha ido metiendo y metiendo y metiendo cada vez más en un agujero negro del que no sabemos todavía cómo saldrán y si saldrán vamos con otras informaciones vamos ahora con un viral en redes sociales que nos preocupa y causa alarma especialmente para los padres de familia y los educadores también porque los escolares se enfrentan a puño limpio están de moda las peleas ayer eran muchachos en un colegio producto de lo cual producto de esta pelea un chico decíamos está hoy internado todavía en cuidados intensivos hoy se trata de dos chicas dos jovencitas una de ellas terminó en el suelo primero son puñetes y patadas luego se agarran de los cabellos y se trenzan a golpes en la pista la competencia no acaba hasta que una de las escolares de 13 y 14 años del colegio Abelardo Quiñones en Barranco termina derribada en el suelo todo ocurre delante de otros escolares que lejos de separarlas graban y alientan a su favorita todo como parte de un reto viral de redes sociales es una moda concurso de colegios quien es el colegio que pega más es como un concurso que hacen que colegio tiene más peleas y todo eso whatsapp grupo instagram todas las redes sociales estas imágenes han horrorizado a los padres de familia de este centro educativo pues temen que a sus hijos le pase lo mismo que al escolar de 15 años del colegio Ramiro Prialén en el agustín el menor el menor terminó en UCI luego que su compañero de clases le practicara una llave hasta dejarlo inconsciente en el suelo mi hija mi hija tiene 13 años ha sido desde el día uno víctima de amenazas golpes mi preocupación es que temo que le pase algo a mi hija en exclusiva conversamos con la abuela de una de las escolares que participó en esta pelea la menor terminó con arañazos y golpes en el cuerpo y su familia presentó la denuncia en la comisaría se peleó con una chica primero la chica le jaló los pelos ella también se han trenzado entonces mi hija la tenían al suelo pegándole y dos muchachos se han metido la han pateado de eso ¿tu hija cuántos años tiene? 14 años una peligrosa moda entre escolares que también ha puesto en alerta a las autoridades de Medellín en Colombia donde denunciaron que influencers estarían fomentando peleas entre estudiantes de colegios públicos es una especie de juego acordado entre dos adolescentes en que van a hacer o armar una pelea y se filman peleando y hay un grupo también de espectadores se graban para las redes a ver quién gana o quién pierde intentamos conversar con el director del colegio Abelardo Quiñones pero ninguna autoridad estudiantil se pronunció sobre qué medidas están tomando para evitar que estos peligrosos retos continúen o al menos puede atender no está pero su director también ha salido que nos dé una solución pronta o sea si bien claro está que no pueden expulsar a la niña del colegio pero darle un castigo merecido solo en lo que va del año en la página sí se ve del ministerio de educación se han reportado casi 800 denuncias de violencia contra escolares la mayoría la mayoría de estos casos de agresiones se produjeron entre alumnos cifras alarmantes que podrían incrementarse con estos nuevos retos virales de peleas escolares si no se toman cartas en el asunto una llamada de atención para los profesores para los padres de familia también estar muy pendiente de lo que ven los chicos en las redes sociales cuando se les incita a este tipo de retos que pueden tener resultados muy muy complicados como el caso que teníamos y que recordábamos el día de recordábamos el día de ayer de este muchacho que todavía permanece ojo en la unidad de cuidados intensivos que está pasando con los padres de familia mejorar la comunicación con sus hijos para saber que están viendo no es posible que estos muchachos empiecen a despertar o a incubar en sus corazones y espíritus juveniles tanto odio tanta violencia y a propósito de odio y de violencia el caso que vamos a compartir de inmediato con ustedes tiene como protagonista a una mujer que ha recibido por quinta vez un explosivo en la puerta de su casa ella está acusando al padre de sus hijos a su expareja sin embargo él lo ha negado pero que hay detrás de estos cinco explosivos que le han colocado uno tras uno tras uno en la puerta de su domicilio dicen que del amor al odio hay un solo paso o un bombazo es el preciso momento del ataque con un explosivo a la casa de una madre de familia que acusa a su ex esposo como el presunto responsable detonación que no es un hecho aislado pues solo en el último año cinco han sido las ocasiones en que han atentado contra la vivienda de la mujer quien asegura que el padre de sus hijos es el autor intelectual yo sospechoso del padre de mis hijos Omar Giovanni Cáceres hurtado del ataque el día de ayer siempre manda terceras personas desde que yo lo denuncié por violencia psicológica y física por la demanda de alimentos y sigo con mis procesos de denuncia siempre suelo tener este tipo de ataques la noche del último lunes este desadaptado con el rostro cubierto llegó hasta la casa de doña Rosa María Andrade en Comas tomó algunos segundos para encender un artefacto que lanza al interior de la vivienda el escape del hombre es inminente en la misma moto en la que llegó luego de irse el explosivo detonó la madre de familia afirma que sus sospechas habrían sido confirmadas hace pocos meses por el propio padre de sus dos menores hijos porque en una oportunidad cuando yo accedí a ver a mis hijos él claramente fue conmigo y decirme sabes que Rosa yo hice esto esto aquello pero como no hay pruebas de eso y las personas que lo han hecho están fuera sin embargo Giovanni Cáceres el sindicado ex esposo jura no tiene nada que ver y desliza la hipótesis del ataque de extorsionadores a la familia de su ex algo que no tengo nada que ver estoy cansado de que siempre me mencionen a mí la señora tiene problemas de repente con su papá su hermano ahí creo que trabajan en un mercado donde hay bastantes atentados extorsiones pero no tengo por qué estar vinculándonos además aseguró que la madre de sus hijos los usa en su beneficio me chantajea para yo ver a mis hijos se sube a mi carro quiere que la lleve a comer quiere que le compre ropa quiere que le pague los servicios de luz quiere que pague todo fuera de la pensión que yo cumplo una guerra entre dos padres que olvidan que sus hijos son los que llevan la peor parte de esta historia hoy es el cumpleaños de rosa maría andrade estamos en comunicación con ella pero no ha sido el mejor de los cumpleaños no ha sido un buen cumpleaños porque ella amaneció el día de hoy y en lugar de recibir saludos se encontró nuevamente con un explosivo en la puerta de su casa ha denunciado a su expareja en cinco oportunidades y además a ella le entregaron este dispositivo el botón de pánico para poder llamar alertar a las autoridades para que vengan a prestarle algún tipo de protección pero el botón de pánico no funcionó y eso es lo que queremos que ella nos cuente ahora en este enlace gracias a Leila Suárez que le está acompañando Rosa María muy buenas noches gracias Leila también por este enlace ¿qué tal Mávila? buenas noches sí efectivamente estamos aquí con la señora Rosa María que va a atender tus preguntas señora Rosa María buenas noches y feliz cumpleaños muchas gracias sí buenas noches Rosa María quisiéramos que nos cuente qué pasó con ese botón de pánico exactamente y qué le han dicho las autoridades por el hecho de que este no haya funcionado esto debía estar automáticamente conectado supongo yo a una central de emergencia pero no sirvió de nada no a mí cuando me lo activaron el año pasado en el mes de mayo me indicaron que el botón no correspondía en el distrito de Comas y Carabahillo y que si sería igual que me lo aplicaran pero yo le dije que sí porque no solamente me movilizo en ese distrito sino en otros distritos más y desde ahí yo tengo conocimiento que no funciona ayer después de lo sucedido lo activé y por ende no funcionó nadie vino a mi auxilio ni la municipalidad ni la policía de acuerdo y hoy me imagino por la presión de la prensa hoy día sí vinieron los del poder judicial a verificar respecto al botón de pánico y ahí me indican que a partir del mes de septiembre del año pasado sí funciona pero a mí no me funcionó ayer usted ha denunciado en varias oportunidades a su expareja de ser él el autor de estos amedrentamientos y de colocar explosivos en su casa detonar incluso los explosivos estamos viendo las ventanas la verdad cómo ha quedado su casa ¿por qué cree usted que es él el responsable? es él yo sospecho de él simplemente porque todo comenzó con las denuncias que yo le genero a él respecto a violencia psicológica y física y eso comenzó así después le interpuse una demanda de alimentos y por ende a él no le agradó que le interpusiera esa demanda y comenzó con los ataques que mandó el negocio de mi papá correcto pero además de eso la llamó le increpó le reclamó esta semana me estoy llamando por el mismo motivo de que quería ver a sus hijos pero él tiene unas medidas de protección que no los ha cumplido por ende yo lo denuncié por incumplimiento de medidas de protección hacia mis hijos y él necesita un régimen de visitas para poder verlos ni negativa de yo no acceder a que yo los pueda ver y además tengo mis dos niños de 14 y 7 años al menos la mayorcita ya sabe decir si desea no verlo bueno la negativa es su manera de proceder siempre causa algo a base de si me sale algo a favor mío como la resolución que salió el 11 de mayo un día antes del día de la madre también detonó un explosivo en la fecha de mi casa hay una coincidencia cuando la justicia le da la razón por algún motivo y complica la situación de él inmediatamente aparece una reacción que se expresa de esta manera estamos viendo las imágenes de la casa en las dos ventanas inferiores de la pantalla en una los vidrios rotos esto ha podido había alguien dentro de la casa cuando se produce esta explosión si yo llegaba de trabajar y por eso por ende mis hijos me esperan en el primer piso solemos compartir aquí en la sala como me encuentro sentada a veces mi hijo por esperarme suele correr hacia la ventana abrir para ver si he llegado imagínese usted que hubiera pasado si en el momento que esa persona tira el artefacto mi hijo hubiera abierto la ventana Dios gracias nos ha reventado los vidrios hacia adentro perdóname la interrupción la estoy escuchando con mucha atención y nos preocupa mucho lo que nos dice sus hijos tienen la costumbre de bajar al primer piso para esperarla a cierta hora que usted llega del trabajo en las cinco oportunidades el explosivo ha tenido estas características es decir ha detonado y ha provocado daños en su casa claro el 11 de mayo un día antes del día de la madre el explosivo deterioró la parte de la reja que tengo ahí que es bastante gruesa lo dobló en dos eso no es las esquirlas por todo el techo yo he reparado mi casa y ahora tengo que volver a repararlo por los daños que él está ocasionando por terceras personas este es un patrón que siempre hace él dejó de hacerlo el último que fue el 11 de mayo ahora vuelve solamente por el hecho de que yo no le dejo ver a mis hijos porque él necesita un régimen de visitas y yo quiero también estar completamente seguro que es un padre bastante sano para poder ver a mis hijos ¿hace cuánto empezó? es decir hemos hablado de cinco ocasiones ¿cuál es el más antiguo? ¿hace cuánto fue? el 11 de mayo del año pasado ¿el 11 de mayo del año pasado? sí no tengo mensaje de extorsión no soy prestamista no presto plata no tampoco me presto de gota a gota no tengo enemigos soy una persona común y corriente madre de dos niños mi familia también es una persona de condición humilde no tenemos enemigos y esto es lo que ha ocasionado yo he tenido 14 años de relación con ese señor y solamente lo que he pasado es puro maltrato físico y psicológico que se me ha sido bastante imposible salir de esa relación por la violencia que él generaba y el miedo que él fomentaba sobre mí y eso ha sido que detonara el 2022 que yo ya decidiera ya continuar con la relación y bueno para lo más sano poder denunciarlo hacerle una demanda de alimentos para no tener mucho contacto con él en ese aspecto y todo ha sido así el 29 de diciembre el 6 de enero el 11 de marzo y el 11 de mayo claro ahora estamos hablando 2023 mayo 2023 y en todo este tiempo la policía no ha podido dar porque usted lo que nos cuenta revelaría que él contrata terceras personas para ejecutar estos atentados él contrataría claro él dice yo no he sido pero usted acaba de mencionar terceras personas y sin embargo no recibe usted un mensaje extorsivo no ha pedido un préstamo gota-cota no tiene ningún enemigo y sin embargo la policía en todo este tiempo no ha podido dar con el paradero de porque esto puede tener consecuencias fatales en algún momento ¿qué edad tienen sus hijos? mi hija el día de mañana cumple 15 años y mi hijo cumple 8 años el día sábado 15 años y 8 añitos nada más su hijo y le preguntaba la reacción de las autoridades ¿qué le dicen cuando usted va se acerca a la comisaría y reclama por esto? la policía hace la investigación y eso lo deberían a fiscalía en realidad lo que deberían hacer sus trabajos son los fiscales en indagar las cámaras de seguridad dónde cómo ingresaron y por dónde se fueron en la fiscalía en realidad que debería hacer la policía hace su trabajo con recabar información pero es la fiscalía que debería tomar cartas en el asunto no sé ver verificaciones de celular los mensajes que yo le he mostrado las pruebas que yo le he dado todo eso pero la lentitud de la fiscalía es lo que a mí más me preocupa la policía se actúa con las medidas de protección vienen a patrullarme claro tienen incluso imágenes de las cámaras que pueden hacer el seguimiento de la persona que es la que provoca estas explosiones lanza los explosivos contra su casa usted a estas alturas la pregunta va a sonar retórica pero me imagino que le ha perdido un poco la fe a la justicia en el país sí la verdad que sí porque tengo cinco denuncias cinco denuncias que tengo que yo estar personalmente acercándome a los fiscales en el horario de atención para que puedan ver mi caso y no encuentro respuesta yo me siento prácticamente abandonada y solamente pensar en poder llevarme a mis hijos fuera del país y pedir algún tipo de refugio y poder vivir tranquila ahora cuando intentó activar este botón de pánico que usted dice le habían hecho la advertencia de que de pronto no serviría que aparece es decir se escucha algo como funciona lo tiene a mano como para verlo sí pero no lo puedo activar porque como le comento recién hoy día a las 11 de la mañana vinieron los del poder judicial indicándome el funcionamiento y que por ende si yo ahorita este es el botón de pánico sí y yo lo activo inmediatamente tendría conexión con la comisaría y la municipalidad verían mi ubicación y estarían a mi auxilio nos está mostrando Rosa María en la pantalla de su celular la aplicación el botón de pánico que finalmente no funcionó y aquí tenemos un comunicado de la Corte Superior de Justicia de Lima Norte que dice lo siguiente la señora Rosa María Andrade Mogollón ha denunciado también que el botón de pánico no funcionaría en atención a ello el personal de informática de la Corte de Lima Norte efectuó una visita a su domicilio y verificó la correcta instalación y funcionamiento del botón de pánico en su equipo celular posteriormente el personal de informática se dirigió a la municipalidad donde verificó que se han formateado las computadoras en las que estaba instalada el aplicativo app botón de pánico sin conocimiento de esta corte esto es lo que ha dicho el Poder Judicial sin embargo no pasó nada como le digo vinieron ya personalmente y me dijeron que ya funcionaba que se iban a estar comunicando conmigo pero ya me lo activaron por eso que ahorita yo no podría presionarlo ya Rosa María le agradecemos que haya estado con nosotros estamos por supuesto ventilando esta situación en aras de que la justicia a ver se ponga los pantalones y le ofrezca seguridad el Ministerio Público ante las evidencias no puede demorar más el resultado de esta investigación ¿qué estamos esperando? un sexto explosivo que esté el hijo de Rosa María detrás de esa ventana en el primer piso un sexto séptimo y sabe Dios cuántos más Rosa María gracias por su testimonio esta noche con nosotros aquí en el programa un abrazo grande para usted muy bien vamos ahora vamos a ver ahora cuáles son las amenazas a propósito de amenazas que recibe el alcalde de San Juan del Urigancho estos videos que están viendo ustedes en la pantalla que dice ahí arrimes a quien te arrimes igual vas a caer que se puede leer con toda claridad y al lado además un petardo de dinamita estos arreglos florales que parecen coronas fúnebres es lo que recibe permanentemente el alcalde de San Juan del Urigancho estamos hablando del alcalde del distrito más poblado de la ciudad de Lima no solamente es él sino también son los integrantes de su familia funcionarios que lo acompañan en la gestión fiscalizadores serenos todo el personal los regidores todo el equipo de trabajo de la municipalidad de San Juan del Urigancho está recibiendo esto no nos olvidemos que San Juan del Urigancho y su alcalde en particular fue uno de los primeros en alzar la voz y pedirle al gobierno que declare la emergencia en el distrito ante el avance de la delincuencia y la criminalidad organizada y tenemos también un audio vamos a escuchar el audio donde se da cuenta de otra amenaza en contra del burgo maestre que ya está aquí en los estudios de nuestro programa alcalde muy buenas noches bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros Jesús Maldonado es el alcalde de San Juan del Urigancho a ver son estas las amenazas que está recibiendo ha reportado a la policía ya sobre esto si ahora en la mañana estuvimos haciendo la denuncia en la comisaría hoy mismo en la mañana hoy estuvimos haciendo la denuncia porque el artefacto explosivo que es un acto terrorista y hay que decirlo en toda su descripción fue dejado alrededor de las 3 y 4 de la mañana en mi domicilio entre 3 y 4 usted vive con sus padres yo vivo con mi madre mi hermana y mis sobrinos son varias personas somos varias personas que vivimos ahí es una casa que ya la tenemos más de 30 años es un domicilio donde todos nuestros vecinos nos conocemos tenemos una familia de muchas personas mira esto que ha sucedido el día de hoy en realidad ya es el momento más alto de la criminalidad y de la amenaza que viene sufriendo mi gestión porque al inicio de nuestra administración se amenazaba a nuestros fiscalizadores a nuestros serenos a nuestros funcionarios correcto a nuestros regidores pero por qué dice que es el punto más alto que ha hecho la gestión porque porque ha pasado del amedrentamiento a la acción a la acción ya de dejar un explosivo antes recibíamos mensaje de texto antes recibíamos digamos una amenaza en un whatsapp y nosotros nada lo mirábamos y sigamos trabajando entonces esto desde el inicio de gestión siempre ha sido repetitivo pero como te vengo a decir son por decirlo de esta manera gajes del oficio cerramos un prostíbulo nos amenaza cerramos varias clandestinas y que es lo último que han hecho que podría haber provocado lo de hoy y lo último que nosotros hemos hecho es cerrar en este año más de 15 prostíbulos hemos liberado espacios públicos en donde tenemos la información no oficial de que estos lugares donde estaban comercios ambulatorios servían de financiamiento a la delincuencia por ponerte un ejemplo la avenida Los Jardines donde había aproximadamente 400 ambulantes eran extorsionados por los delincuentes y hemos quitado ese financiamiento a la delincuencia y ellos están muy enojados con mi gestión nos amenazaron diciéndonos que permitamos nuevamente que ese comerciante es ingresar ¿hay bandas identificadas con un hombre? la organización que nosotros que a mí particularmente me ha enviado un mensaje de texto el día de hoy se hacen llamar los malditos de Huáscar los malditos de Huáscar del Huáscar atentamente los malditos de Huáscar veíamos ahí un mensaje que decía te pegues a quien te pegues igual vamos a dar contigo ahora hay un problema de resguardo policial en San Juan de Lurigancho durante el estado de emergencia de pronto tuvieron algún apoyo pero que hoy ha vuelto a fojacero si la delincuencia ha vuelto a retomar la calle lamentablemente el estado de emergencia sirvió para la foto y quizá unos días más pero no sirvió para nada más no hubo la decisión política de tener la presencia de las fuerzas armadas durante todo el tiempo que nosotros hubiéramos querido que esté segundo que no hubo esta articulación entre las instituciones que estaban descritas en la declaratoria de emergencia que era la policía nacional las fuerzas armadas el ministerio público y el INPE solo hubo un intento y por otro lado es que tampoco había una decisión de la presidenta de Inno Adolarte en que esto realmente funcione porque no fue así salieron las fuerzas armadas retomaron nuevamente la delincuencia en los espacios y esto que le ha pasado el día de hoy a la autoridad que es quien habla le pasa a todos los vecinos del distrito nosotros nos vamos a poner en buen resguardo vamos a cuidar a nuestros funcionarios pero pienso que esas mismas bandas organizadas el día de ayer le han amenazado a una señora comerciante y el día de mañana a un mototaxista esas mismas bandas están amenazando a todos los vecinos está hablando de bandas en plural son muchas bandas las que están en San Juan de Lurigancho no es solo una banda porque la información que nosotros tenemos que vuelvo a decir que no es oficial es que el distrito está distribuido y las bandas se han distribuido en distintas zonas hay las zonas donde se ocupan de los comercios de los mototaxistas las nacionales las extranjeras entonces en realidad la descripción de mi distrito en términos de seguridad ciudadana es bastante complicada y peligroso y solo los policías que el día de hoy y hay que reconocer el esfuerzo que hacen no va a ser suficiente para poder combatirla ¿cuántos policías tiene San Juan de Lurigancho para cuántos habitantes? nosotros tenemos aproximadamente 1.600 policías en dos turnos son 700 y tantos policías o sea no vamos a poder cubrir pero si es el distrito más poblado de Lima ¿cuántos habitantes tiene? más de 1.300.000 habitantes más de 1.300.000 habitantes con el número de policías es totalmente insuficiente por eso es que le pedimos a la presidenta Dina Boluarte que tome la decisión política de que las fuerzas armadas salgan a hacer un control territorial del distrito ahí donde no puede llegar serenazgo donde hace falta un policía podemos colocar elementos disuasivos que ha servido en otros lugares y también ha servido en mi distrito en la pandemia pero esto es decisión política de acuerdo de acuerdo alcalde le agradecemos que haya estado aquí es un problema similar al anterior solo que en el caso anterior se trata de una expareja pero en este caso estamos hablando de organizaciones criminales que hoy han puesto a usted lo han puesto la puntería pero que esto está ocurriendo con todos los emprendedores es decir no hay discriminación para el blanco hacia el cual apuntan las organizaciones criminales y permíteme decir esto último no solamente es la autoridad es el mototaxista la señora que ha salido el día de hoy y yo quiero decirle a mis vecinos del distrito nosotros tenemos una programación para recuperar los espacios esa programación va a continuar nosotros no vamos a retroceder en ningún centímetro nuestro esfuerzo de darle a los vecinos la tranquilidad de entregarles un distrito mejor a mí me eligieron para poner orden no para tener miedo ni correrme a pesar de lo mucho que nos duele vamos a tener que seguir avanzando porque San Juan de Unilancho necesita recuperarse y recuperarse para la gente humilde y sobre todo inocente su presencia nuevamente aquí muchas gracias bueno ya hablando de crimen organizado y hablando de extorsiones y de extorsionadores avesados vamos a hablar del monstruo en Lima Norte esta vez el monstruo tiene una historia oculta fue parte en algún momento de el ejército y de pronto se convirtió en el terror de Lima Norte Edgar Aguilar nos revela esta historia oculta lo hemos visto solo en algunas fotos y sabemos como suena su voz sus palabras de amenaza se retumban en las vidas y las peores pesadillas de cientos de emprendedores de Lima Norte está en la lista de los más buscados por la policía y ofrecen 100 mil soles por información de su paradero para capturarlo que responda por su oscuro presente que empezó a planear tal vez en un pasado donde tuvo la oportunidad de elegir el lado correcto ocurre ahora revela fotos nunca antes vistas del hombre más sanguinario y violento de Toto el cono norte fotos que forman parte de este empolvado álbum familiar que esconde entre sus páginas la historia hasta ahora secreta del monstruo Eric Moreno Hernández uno de estos 12 soldados que posan sonrientes en las literas de un cuartel del ejército en Lima es hoy el responsable de la ola de crímenes que azota el cono norte están algunos con el dorso descubierto otros con la indumentaria lista los más recatados llevan las manos detrás de la espalda cinco de ellos sin embargo hacen señales de armas todos se han parado alrededor del entonces joven soldado Eric Moreno Hernández probablemente haya pertenecido a la fila del ejército pero es un desertor es un desertor porque él es un miserable es un delincuente y no se acostumbró no se adaptó a la vida en el ejército del Perú la cual es una institución llena de valores el monstruo implicado en el secuestro de Lucero Trujillo hija de un empresario frigorífico y el rapto de una escolar de 12 años interceptando su movilidad posaba entre el 2000 y el 2018 en esta foto junto a sus compañeros que llevaban el distintivo de la policía militar encargada de resguardar el orden dentro de los cuarteles pero algo pasó desertó y entonces nació el monstruo estos individuos una vez que ya entran al mundo de Lampa va incrementando su nivel de violencia que termina en salvajismo este monstruo no tiene nada que perder entonces el hacerse respetar para ellos es incrementando su nivel de salvajismo el perfil de los individuos es ya empecé no hay vuelta atrás compadre sigo para adelante atrás quedaron los cumpleaños de los más pequeños en casa las salidas familiares un domingo por la tarde la inofensiva mirada de un niño avergonzado por su primer baile de colegio su cuerpo adolescente y atlético le dio pase a uno a uno donde marcó el dogma del crimen con tatuajes estos documentos confidenciales de la policía dan cuenta que en el 2011 Erick Moreno Hernández tenía una requisitoria por lesiones culposas tres años después en el 2014 el monstruo cayó detenido por una requisitoria vigente y solicitada por el noveno juzgado militar policial esos malos ciudadanos son los que realizan estas acciones no tienen nada que ver con las instituciones militares absolutamente nada que ver en el 2020 huyendo del fuero militar el monstruo comienza a secuestrar empresarios del cono norte la policía no descarta que el monstruo tenga nexos con otros desertores del ejército que pertenecen a bandas de extorsionadores en Lima y el norte chico del país como estos hombres que fueron capturados hace dos meses en Ancón y con un arsenal de guerra a personajes como este solo les toca ir a la cárcel no tienen otro destino él está siendo buscado el monstruo está siendo buscado y la policía está ofreciendo una recompensa de 100 mil soles como él hay miles de delincuentes y por supuesto todos merecen estar en prisión tras las rejas pero también hay un problema de fondo y lo hemos dicho la rotación de ministros la gestión de gobierno la seguridad que se tiene que ofrecer la recuperación económica para generar puestos de trabajo para evitar que más jóvenes caigan en la seducción de la delincuencia ahí está y ojalá que dejemos de hablar tanto de relojes rolex o de corrupción o de presunta o de indicios de corrupción y empecemos de una vez por todas a concentrarnos en los programas pero donde está la gestión del gobierno con esa inquietud los dejamos esta noche nos vamos hasta mañana a las 7 y 30 que tengan muy buenas noches a las 7 y 30 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 a las 7 y 30